Tema, voy a castigir ¡Suscríbete! Más información www.mesmerism.info 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 Buenas tardes a todos quienes se han congregado aquí en esta importante fecha que como para todos los seres humanos cumplir 50 años es importante. Imaginemos que para una organización como esta también lo es y sobremanera. Y a pensar siempre en el futuro. Y como es un festejo también vamos a cantar, pero en este caso endonando las estrofas del himno nacional argentino, que es la canción que nuclea a todos los argentinos en un solo canto. Si lo ponemos de pie. Más información www.mesmerism.info 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 Jorge Luis Palaro, Secretario José Antonio Ojeda, Pro Secretario Alide Esteban Guisolfi, Tesorero Miguel Andrenelli, Pro Tesorero Hugo Jorge Lallana, Vocal Titular Primero Antonio Marengo, Vocal Titular Segundo Leonardo Sebastián Dozifora, Vocal Suplente Primero Néstor Pedro Lorenzati, Vocal Suplente Segundo Rodolfo Enrique Farkas, Fiscalizador Titular Primero Isidoro Villarreal, Fiscalizador Titular Segundo Norberto Luis Ayrola, y Fiscalizador Suplente Helio Manacero. Para quien merecido aplauso en el recuerdo, y por supuesto, por ser primeros en esta actividad metal. A funcionar nuestra institución desde el 12 de diciembre del año 1972, siete días después, se reúnen en la Asamblea, la idea de gestarse y estar dispuestos al trabajo solidario. A ver que de muchas de ellas, que de alguna manera, vamos a recordar, todas y cada una de ellas, de reconocimiento especial a aquellos que han dedicado un valioso apoyo. En primer lugar, Roberto Gerardo Frisotti, que es el primer presidente que tuvo la ciudad de Santa Cruz del Lago, Municipalidad de Villa Río Dicho Cruz, se procede así a designar, entre todos los socios presentes, mutual, luego de diversas consideraciones, la primera contra Frisotti elegido como presidente. Cada uno de ellos con su comisión directiva por detrás, y sin lugar a dudas, marcando el tesorero de la comisión directiva. Ex-presidente de la Mutual de Taxi, Hugo Jorge Loberas, recibe en su nombre Alide Guisolfi, y ex-miembro de la Comisión Directiva. De la Comisión Directiva. Ex-presidente de la Mutual de Taxi, Eduardo Luis Ayrola, recibe en su nombre. El nombre de Eduardo Ayrola, yo creo que casi todos los que estamos acá nos recordamos de Eduardo por su solvencia, su verborragia, su humor sobre todo. Es lástima que hoy no pudo estar presente, pero está presente en el espíritu de todos nosotros. Gracias. Una cosa es agradecerle a la Comisión Directiva por este presente, y recalcar la gran familia que es la Mutual. Me he juntado con un montón de personas, a los chicos del servicio de emergencia, y bueno, vamos para adelante. Muchas gracias. Gracias. Y un emblema de lo Mutual, el Gordo Rubén. Gracias. El año 2022, pero su espíritu, su motivación, acompañándonos todos los días. Lidia Ferreira, Adrián Ferreira, hace entrega de la placa, Daniel Girarratana, miembro de la Junta Fiscalizadora. No es fácil estar parado acá y no saber qué decir cuando hay algo que a Lila le sobraban, eran las palabras, justamente. La verdad que me generó mucha emoción, gracias por esto y gracias por el espacio que le dieron a Lila en sus últimos años. Era realmente no su segunda casa, sino su primera casa, amaba la Mutual. Seguramente está hoy acá entre nosotros, no tengo duda. y nada, la verdad que, vuelvo a repetir, tengo un orgullo y agradecer el espacio que le dieron y el haber transitado ella los pasos que en algún momento comenzó mi abuelo y ojalá alguno de nosotros podamos seguir transitando esos pasos. Muchas gracias. Buenas noches, en nombre de mi hermana y mío, muchas gracias a todos, a todos, el personal de la Mutual de Taxi, que lo ha conocido mi papá, sabe lo que ha sido mi papá para todos. Simplemente gracias por la contención que todos los años lo han tenido con él, con él, que lo conocen no todos, pero la mayoría. Así que bueno, como decía recién, no es fácil estar acá, pero bueno, estamos. Y ellos también están con nosotros, acompañándonos. Gracias, de todo corazón, a todos. Buenas noches. Aplausos. 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 En el año 67 comienzan a funcionar las primeras prestaciones médicas en la Mutual, Kinesiologínicos. Esto dio inicio a nuestro Centro Médico Mutual de Taxi, que hoy... Buenas noches, a Vicente Alta miraba el edificio y recordaba nuestro primer consultorio en la planta alta y realmente me embriaga la emoción de verlo mutual hoy día. Con gente, con personas totalmente nobles que me supieron dar un espacio, aquí nacieron mis hijas, los chicos también forjaron su profesión, así que para mí es un orgullo pertenecer y celebrar sus 50 años y seguir apostando porque el centro médico crece en servicios y nuestra profesión es de servicio, es brindarle a las personas alivio, salud y qué bueno que la mutual esté apuntando también a eso. Así que buenas noches y feliz cumpleaños y gracias.